Jajaja Ya 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 Dj Adobe El de la mano nerviosa Melvin Flow, Melvin Flow Dj Adobe en el pillo It's our motherfucking time Jajaja Siempre voy a mi porque lo hago de corazón Rompo guaremates como peñones sanson Pa' forzar conmigo busquen un escuadrón Y creo que ni así van a poder comer Melvin Flow Siempre voy a mi porque lo hago de corazón Rompo guaremates como peñones sanson Pa' forzar conmigo busquen un escuadrón Y creo que ni así van a poder comer Melvin Flow Muchos no me dieron el chance y la mordieron Porque ahora soy yo el que va a controlar este juego Me meto a la cabina, prendo el micrófono en fuego Tiro rima y raperitos se desalman Como lejos Cámbiale de flow Eso me dijo Jevo Y voy a morir de viejo por llévame de consejo I'm sorry Escúsame por mi ego Pero uno como yo Nada más frente a un espejo Me subestimaron Y dijeron Tú no tienes talento Mejor quita, quita La verdad es que estás perdiendo tu tiempo Y yo tranquilo trabajando esperando el momento Ahora se lo voy a meter y me le voy a venir adentro Yo voy a mi pago doble Banda pel que no creyó No lo quiero ver cuando corone Que si usted no me la dio Siempre voy a mi porque lo hago de corazón Rompo guaremates como peñones Pa' fuerza conmigo Busquen un escuadrón Y creo que ni así van a poder con Melvin Flow Melvin Flow, Melvin Flow It's my time my nigga DJ Adobe el de la mano nerviosa DJ Adobe en el beat We taking over Jevito A.K.A. Jevo Jevo Montana el lover Dame la luz experto Éxodo Rhinomi Caja llena Yeah Melvin Flow, Melvin Flow Yeah This is another level Niveles Brrrr